Como alianza juntos hemos determinado en primera instancia por instrucción de la presidenta que se ha suspendido la gira proselitista que se iba a realizar este fin de semana en Tarija, en Potosí, en Chukisaca. Y también había una presentación de candidatos que se iba a realizar hoy en Trinidad donde habían previsto reunir más de 3.000 personas. Vamos a seguir estrictamente todas las recomendaciones de salud. Obviamente aquí hay un límite que se está poniendo de no hacer congregaciones de más de 1.000 personas. Es algo que vamos a respetar escrupulosamente. Incluso vamos a tratar que en la medida posible los actos sean aún con una menor asistencia. Lo concreto sí es que este fin de semana la presidenta Janine Áñez no va a realizar ninguna gira proselitista. Va a estar trabajando con su consejo de ministro para hacer seguimiento a todas las medidas que están tomando para combatir el coronavirus. ¿Será hasta después del 31 de marzo esto? Bueno, se va a ir evaluando y vamos a ir actuando en función de los lineamientos que vayan emitiendo las autoridades de salud con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud. Y de nuestra parte, también como campaña, vamos a contribuir buscando que todas las actividades que se realicen se las hagan con un número reducido de personas. ¿Qué es lo que se hace?